Un proyecto que hemos realizado, que tiene como objetivo declarar custodia, costumbres y tradiciones a las instituciones que agrupan todo el gauchaje jujeño, la Federación Gaucha como entidad madre, la asociación también como entidad con responsabilidad sobre nuestra cultura y tradición, y otros sectores como el gauchaje independiente, pero bueno, nosotros hemos avanzado en tener una reunión hoy para escuchar la opinión de la Federación Gaucha y de quienes pudieron asistir con respecto a este proyecto, donde vamos a ir enriqueciéndolo con las opiniones de ellos, que son los que el día a día viven la necesidad de las instituciones gauchas, fortalecerlo también con las opiniones de los concejales que han participado de esta reunión, y bueno, y tomarnos un tiempo prudente como siempre, una vez encabezadas las discusiones y una vez haber recibido toda la información que tienen que traernos para poder sancionar el proyecto, para poder bajarlo al recinto y de ahí transformarlo en ordenanza, para que de esta manera podamos no solamente poner en valor nuestra costumbre y tradiciones, sino fortalecer a las instituciones que trabajan con esto, darle responsabilidades de gestión y de ordenar la documentación y también el papeleo que tiene cada institución, que también nos sirva a nosotros como municipio para tener la información de todas las instituciones, la información del trabajo que hacen y también agregarlo en una especie de calendario anual de las actividades que realizan cada una de ellas. Es un proyecto que nos ayuda bastante nosotros como Federación Gaucha, agradecemos al Consejo que nos está colaborando con este proyecto, es muy importante porque se refiere a todo lo que se realiza en todo el año, la cultura, la tradición. Tratamos temas de desfiles, tratamos temas de las habilitaciones para nuestros eventos, así que todo salió positivamente en la reunión, gracias a los concejales, Santiago Cuber, a la señora Flores, así que estamos marchando bien en lo que es la ayuda que ellos nos dan a nosotros.